Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Quiero informar al conjunto de los andaluces que conforme a lo dispuesto en el artículo 127.1 de nuestro Estatuto de Autonomía y dentro de las facultades que tengo como presidenta de la Junta de Andalucía, voy a firmar la disolución de la Cámara del Parlamento de Andalucía y vamos a proceder a convocar elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo 22 de marzo. He tomado esta decisión con la absoluta convicción de que en estos momentos tenemos que dar la palabra a los ciudadanos porque es lo mejor para Andalucía. Se trata, pues, de una decisión muy meditada y comprometida con los intereses de nuestra tierra. Quiero igualmente explicarles el conjunto de los motivos que me han llevado a tomar esta decisión. Cuando en septiembre de 2013 fui investida presidenta de la Junta de Andalucía, lo hacía animada a abrir un nuevo tiempo, un tiempo nuevo y un tiempo también mejor para Andalucía. Ahora, cuando se han cumplido tres cuartas partes de esta legislatura y restaría un año para su conclusión de acuerdo con nuestro estatuto, creo que lo mejor que puedo hacer para fortalecer y impulsar este proceso de cambio es dar la palabra a los andaluces y a las andaluzas y convocarlos al ejercicio de un derecho que es la piedra angular de nuestra democracia. Que los ciudadanos decidan con su voto quién y cómo debe gobernarles. Tengo que decirles que estoy orgullosa del trabajo de la Junta de Andalucía en este periodo. Creo que hemos podido demostrar que otra forma de gobernar es posible. Que es posible gobernar pensando en las personas, defendiendo el estado del bienestar, defendiendo una educación pública y de calidad, defendiendo una sanidad pública universal y de calidad y defendiendo también nuestra atención a la dependencia. Que es posible gobernar movilizando todos los recursos que tiene en estos momentos la Junta de Andalucía para contribuir a crear empleo. Que se pueden firmar alianzas con grandes empresas, con trabajadores y con los agentes sociales de nuestra tierra. Y que los datos, los últimos datos conocidos del empleo de finales del pasado año, el último trimestre del pasado año demuestran lo que vengo diciendo hace tiempo, que este tiene que ser un gran año para el empleo en Andalucía. También se ha demostrado que es posible gobernar con las puertas abiertas y las ventanas abiertas de las instituciones. Incluso derribando muros de opacidad con plena transparencia y siendo implacables en la lucha contra la corrupción. Lo hemos demostrado y lo más importante, que lo hemos hecho. Y les garantizo que si tuviera la garantía de que pudiera seguir con esta hoja de ruta, agotaría la legislatura. Lamentablemente, esa garantía ya no existe y creo que ningún gobernante responsable puede ejercer su tarea en las actuales circunstancias. Los próximos años van a ser decisivos en Andalucía, pero lo van a ser sobre todo para los andaluces, porque en estos años se decidirá si todos nuestros esfuerzos, si los sacrificios que han hecho el conjunto de los ciudadanos han servido para que tengamos una sociedad mejor que antes de la crisis, o simplemente el sufrimiento por el que han atravesado miles de familias, resultará estéril. En los próximos años se decidirá si el crecimiento y la riqueza se reparte con justicia, o si el sufrimiento de la crisis solo ha servido para que unos pocos sean aún más ricos que cuando empezó la crisis. En un horizonte así, lo último que necesitan los andaluces es un gobierno a la espera de las elecciones. Así que en Andalucía no vamos a perder un año entre dimes y directes, entre especulaciones y entre encuestas, porque estamos hablando del futuro de nuestra comunidad. En lugar de perder un año, vamos a ganar un año. Cuando otros gobiernos todavía estén pensando en su futuro como gobierno, nosotros ya estaremos labrando y trabajando por el futuro de nuestra tierra, por el futuro de Andalucía. Desde el principio de mi mandato expuse con claridad que más que pedir confianza, un gobierno lo que tiene que hacer es dar confianza a los ciudadanos. Tiene que ofrecer estabilidad, solidez, fortaleza y tiene que dedicar todos sus esfuerzos, toda su energía a lo que debe ser lo principal, contribuir con toda su fuerza a resolver los problemas de la gente, los problemas de los ciudadanos que nos tienen que mirar y tienen que encontrar gobiernos que tengan puesta toda la energía y toda su atención en resolver esas dificultades que vienen atravesando miles y miles de familias. En los últimos meses he llegado a la conclusión de que mi gobierno carece de la solidez en sus apoyos parlamentarios y de la estabilidad suficiente de la necesaria para continuar en su tarea. Y por eso ha llegado la hora de oír el veredicto democrático de los ciudadanos que son, y eso convendría que no lo olvidara nadie, quien da y quien quita las razones en una democracia. Las elecciones de marzo de 2012 dieron una mayoría clara a dos fuerzas de izquierda en Andalucía. Sobre esa realidad se suscribió el Pacto por Andalucía, que creo que hasta esta fecha se ha cumplido razonablemente bien. La última prueba de ello fue la aprobación hace solo un mes del presupuesto de la Junta de Andalucía para el presente año. Un presupuesto que se elaboró en unas condiciones extremadamente difíciles. Teníamos una asfixia económica importante por parte del Gobierno central, el Gobierno del Partido Popular, y pese a eso pudimos sacar adelante un presupuesto que era bueno para Andalucía y que por primera vez desde el inicio de la crisis empezaba a devolver derechos al conjunto de los ciudadanos. Y puedo asegurarles que como presidenta del Gobierno puse todo el empeño personal y político posible para que ese presupuesto saliese adelante. De forma incomprensible, el haber acordado unos buenos presupuestos para el año 2015, que debería de ser la garantía para poder agotar la legislatura, no fue motivo suficiente para tener garantizada la finalización de la presente legislatura. En efecto, todos los andaluces saben que en la víspera de la aprobación de los presupuestos para el año 2015, Izquierda Unida aprobó en una asamblea la celebración de un referéndum entre sus bases, que debería decidir, una vez celebradas las elecciones municipales, si continuaba su apoyo o no a este Gobierno. Lo reconozcan o no lo reconozcan. Lo hicieran o no se hiciera por motivos internos, por problemas internos, lo cierto es que esa decisión de Izquierda Unida, uno de los dos socios de este Gobierno, ponía fechas de caducidad al Gobierno y lo situaba en una situación de interinidad y precario para afrontar el final de la legislatura. En esta semana, en la que privada y públicamente he advertido sobre esas circunstancias, Izquierda Unida no ha aclarado si, como en mi opinión, debería desprenderse del hecho de haber aprobado el último presupuesto, la continuidad del Gobierno estaba garantizada. Sin esa garantía no hay estabilidad. Sin estabilidad, como presidenta de la Junta de Andalucía, no estaba dispuesta a gobernar. A ese precio no estaba dispuesta. Ya les anuncié que no estaba dispuesta a ser presidenta a cualquier precio si no tenía las garantías de poder dar respuesta a los andaluces como los andaluces necesitan y merecen. Al precio de gobernar, bajo la amenaza de que tres o cuatro mil militantes de un partido o de otro decidieran si el pacto continuaba o no, a ese precio no estaba dispuesta. Y antes de que los militantes de un partido o del otro decidieran, decidirían el conjunto de los andaluces. Andalucía no puede perder un año así y por eso, como les decía, he decidido que ganemos un año. Ante una decisión de esta trascendencia, yo tengo que ser clara ante el conjunto de los andaluces. Lo que ha sucedido entre los socios de Gobierno de Andalucía, lo que ha generado inestabilidad y ha provocado el adelanto electoral, no es un equívoco ni un malentendido. Es por el contrario el fruto de un giro radical en la Dirección Nacional de Izquierda Unida a partir del pasado otoño. A raíz de esos cambios para la nueva Dirección de Izquierda Unida, por increíble que parezca el pacto de Gobierno de Andalucía el principal y prácticamente el único referente de Gobierno de coalición de izquierda que tenemos en España, se había convertido en un obstáculo. Desconozco si hay razones de convergencia con otras fuerzas políticas que lo motiven. Pero algo así me importa y me expresaré con la mayor rotundidad. Andalucía no va a ser moneda de cambio jamás en ninguna operación política ajena a los intereses de esta tierra, porque con el futuro de los andaluces simplemente no se juega. La estabilidad de Andalucía, el estado del bienestar de Andalucía, las posibilidades de recuperación económica y de empleo en Andalucía no pueden quedar al arbur de pactos que nada tengan que ver con los intereses de nuestra comunidad. Lamentablemente y ante esta situación no había alternativa de Gobierno posible. Saben además que el Partido Popular es el grupo mayoritario en el Parlamento de Andalucía y en este tiempo no ha dado muestras ni de solidez ni de saber, por decirlo llanamente, qué es lo que quiere. Un día exigía elecciones anticipadas, prácticamente a principios del mes de enero fue la última vez que pidió que adelantase las elecciones y al día siguiente criticaba la austeridad. Cuando éramos la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas que cumplíamos con las exigencias, aunque no compartiésemos, del Gobierno de España y al otro día criticaba que aquí no se hacía lo que se hacía en otras comunidades del Partido Popular, recortes del estado del bienestar y despidos a mansalva. Estábamos ante un partido sin liderazgo, ni solidez, ni ideas claras y ni un proyecto razonable para Andalucía. Y ante esa tesitura tomo una decisión impecablemente democrática, dar la voz a los andaluces y a las andaluzas, dar la palabra al conjunto de los ciudadanos de Andalucía. Ellos son los que la tienen ahora, en sus manos, en la mano de los andaluces. Solo en la mano de los andaluces está decidir el futuro de nuestra tierra. Y yo creo en Andalucía, creo en su futuro. Creo que es una tierra que tiene presente, pero sobre todo tiene mucho futuro. Y por eso quiero terminar mostrando mi confianza y confianza en los andaluces y en las con esfuerzo, con compromiso y con determinación, Andalucía va a salir adelante y Andalucía va a tener un futuro mejor para el conjunto de los ciudadanos. Y ese futuro lo vamos a hacer, lo vamos a construir entre todos.